pasamos ahora a discutir un problema de diseño de un sistema offgrip y el mismo dice lo siguiente se desea diseñar un sistema fotovoltaico offgrip para energizar los siguientes equipos una nevera cuyo consumo es de 869 watt hora al día freezer con consumo de 218 watt hora al día un abanico con 8 horas de uso con consumo total de 360 watts hora al día y dos bombillas led de 6 watts con 4 horas de uso cada una para un consumo total de 48 watts hora al día para implementar nuestro diseño pues utilizar una batería de 100 amperes hora 12 voltios o sea que el sistema va a ser a 12 voltios un panel fotovoltaico de 100 watts 5.5 amperes y 18 voltios el problema tiene dos partes la primera parte es cuántas baterías se necesitarían para realizar esos equipos y la segunda parte sería cuántos paneles fotovoltaicos se necesitarían como mínimo para cargar esas baterías o ese banco de baterías lo primero lo que vamos a hacer será el sumar verdad sumar las cargas que yo quiero energizar verdad los equipos y eso sería la nevera cuyo consumo es de 800 269 watt hora al día el freezer será 218 watt hora al día su consumo el abanico que será de 300 360 watt hora al día y las bombillas led que es cuyo consumo va a ser 48 249 watt hora al día así que nosotros sumamos todos esos valores de potencia y nos va a dar 2495 watt hora al día 249 watt hora al día así que ese sería la potencia total así que ese sería la potencia total verdad un sumo total de esos equipos con el cual yo tengo que cumplir así que ese va a ser mi punto de partida para mi diseño 1495 watt hora al día dijimos que íbamos a romper en dos partes el problema y una vez yo tengo eso puedo comenzar calculando la primera de las dos partes una era el banco de batería vamos por aquí calculando el banco de batería y para eso necesito los amperes hora ok para calcular el banco de batería para calcular los amperes hora yo voy a utilizar la fórmula de potencia que es voltaje por corriente donde si despejo por la corriente me va a dar que es la potencia entre el voltaje y tomando de punto de partida esa potencia en watt hora al día yo divido entre el voltaje del sistema que dije que era 12 voltios y ahí obtengo mi corriente en amperes hora al día es 124.58 58 amperes hora al día y yo necesito los amperes hora así que tengo que multiplicarlos o sacar de la ecuación verdad de la expresión de corriente de los días y esa se refiere a los días de autonomía y eso se refiere a los días de autonomía así que yo multiplicaría esta expresión por un día de autonomía y ahí elimino día con día y me queda 124.58 amperes hora que yo tendría que cumplir y ese en un edito es sin considerar pérdida yo solamente considera aquí un día de autonomía si uno considera más días de autonomía el diseño pues le va a salir más batería y por lo tanto es más costoso y los días de autonomía pues repasando eran los días que yo voy a considerar que no voy a tener radiación solar para cargar mi batería así que como formato más fácil yo digo solamente un día de autonomía le dijimos que esa corriente es sin considerar pérdida así que la corriente considerando pérdida así que considerando pérdida y estas pérdidas en la parte de batería pues discutimos que puede ser por temperatura y por depth of discharge como no sé esa data de la batería me voy con un right hand rule que es dividir entre 0.7 se vale así que ese 124.58 amperes ahora que me salió lo voy a dividir entre 0.7 que va a ser mi factor de eficiencia para irme seguro así que cuando yo divido 124.58 entre 0.7 eso nos va a dar 178 amperes ahora y este es el valor por el cual yo voy a diseñar verdad porque si yo hice diseño por 124.58 y no considero pérdida después ese banco de batería no me da para yo este encender verdad y operar mis cargas como yo las quiero bueno tomando en consideración que me dio 178 amperes ahora y que nuestra batería la batería seleccionada era de 12 voltios y 100 amperes ahora eso quiere decir que tendría dos baterías verdad mi banco de batería sería dos baterías en paralelo conectadas en paralelo para cumplir verdad con esa cantidad de amperes ahora y en paralelo conectamos positivo con positivo y negativo con negativo así que en este banco verdad la capacidad del banco diseñado sería 12 voltios verdad el voltaje total y en corriente total pues como están en paralelo sumo 100 amperes ahora más 100 amperes ahora que me da la otra batería hablando de 200 amperes ahora verdad que es más de los 178 que yo necesito así que ahí estaría bastante seguro con esas dos baterías 12 voltios sin amperes ahora pasando entonces a la parte de las placas cantidad de placas la cantidad de placas la cantidad de placas necesaria cuantas placas yo necesito para cumplir y cargarme ese banco de batería lo que nosotros habíamos seleccionado ahora la placa seleccionada era una de 100 watts 5.5 amperes y 18 voltios verdad así que yo con esa data ya sé que esa cada placa me da 5.5 amperes ahora yo necesito calcular corriente corriente en amperes cuánta corriente en amperes verdad así que voy a necesitar la misma fórmula que usé ahorita de potencia entre voltaje esto me va a dar lo mismo 1495 1495 watt hora al día dividido entre los 12 voltios ese numerito ya lo habíamos calculado nos había dado 124.58 amperes hora al día pero ahora para las placas yo necesito corriente en amperes no amperes hora así que yo tengo que eliminar esa hora al día como hacemos eso dividimos dividimos esa 124.58 amperes hora por día entre los pics son ahora de puerto rico las horas de sol pico que esas placas van a tener radiación efectiva así que podemos dividir esto entre 5.3 para irnos seguro de horas de sol pico al día y ahí cancelo hora con hora día con día y cuando yo divido 124.58 entre 5.3 eso me da 23.5 amperes y esto es sin considerar pérdidas si hay un evento de polvo que pueda cubrir esas placas pues entonces hay que dividir ese número entre ese factor ¿verdad? si uno entiende que no hay polvo en el sistema ni otro tipo de pérdidas ni otro tipo de pérdidas pues se puede quedar pero para irnos save vamos a considerarlo en vez de punto 7 vamos a considerar un factor de eficiencia de punto 8 para irnos para irnos save seguro ¿verdad? 23.5 entre punto 8 eso me da 29.38 ese punto 8 puede ser punto 85 puede ser punto 8 eso depende también del patrón de carga o la eficiencia de carga de la batería y a eso tiene que decir el fabricante pero como no tenemos esa data vamos a coger punto 8 y esta va a ser la corriente con la que yo tengo que cumplir para cargar mi batería no 23.5 porque ahí no considero pérdidas lo pudiera hacer pero me puedo arriesgar ¿verdad? quedarme corto así que voy a usar 29.38 ahora lo que resta es calcular ¿verdad? si cada placa me da 5.5 bueno, vamos a decir que 5.5 amperes por 5 placas eso te va a dar 27.5 amperes y eso está por debajo de los 29.38 que yo necesito que yo necesito así que si lo hago por 6 placas y 6 placas en paralelo ¿verdad? para que se sume la corriente esto me daría 20 y 33 23 amperes ahí sí eso es mayor a lo que yo necesito de los 29.38 así que aquí estaría así que aquí estaría estaría ok con ese 6 placas en paralelo así que para mi diseño que yo pondría 6 placas en paralelo ¿verdad? 6 placas en paralelo ¿verdad? 6 placas en paralelo ¿verdad? más o menos, más o menos, más o menos más o menos, más o menos y así que se conectarían todos los positivos con los positivos Positivo Y todos los negativos Un negativo Y ahí tendría mis 6 placas conectadas en paralelo Que me darían los 33 amperes que dijimos Aunque necesitábamos 29.38 pero que es suficiente Si lo fuéramos a implementar el diseño Conectándolo ahí con Conectándolo ahí con Un charge controller Cómo se vería la cosa Pues Lo más Fácil yo diría Está mejor Que dividiéramos En 2 arreglos de 3 Mientras 6 placas 2 arreglos de 3 En paralelo para no tener tanto en paralelo 1 2 ¿Verdad? Entonces tengo aquí Más menos Más menos Y más menos Más menos Más menos Y más menos de mi placa Y entonces Conecto positivo con positivo Y los negativos Y los negativos Entre ellos Y lo mismo con el otro arreglo Positivo con positivo Positivo con positivo Y los negativos entre sí Y eso iría Cada cual Cada arreglo Iría un charge controller Vamos aquí a ver Podemos poner aquí un controlador De 20 amperes Y otro acá Un controlador De 20 amperes Y otro acá Un controlador De 20 amperes Ya sabemos que el controlador Va a tener Las entradas de las placas Luego la entrada de De la batería Y entonces acá podemos Dibujar Nuestro banco De las dos baterías En paralelo Ir a 12 voltios Sin amperes Ahora 12 voltios Sin amperes Ahora Y lo mismo acá Nuestro controlador Positivo y negativo Placa Y positivo y negativo Batería Entonces yo La placa Aquí del positivo El positivo El positivo del controlador Y el negativo El negativo del controlador Y aquí entonces salgo a la batería ¿Verdad? Esto es más más Y el menos menos Entonces aquí tendría yo Al positivo de la batería Y al negativo de la batería Y el negativo Y haría lo mismo Y haría lo mismo con el segundo Positivo aquí Entrada Al positivo del controlador Y negativo Y la placa Y la placa Al negativo del controlador Y luego La parte de la batería ¿Verdad? Positivo Al positivo de la batería Y el negativo Y el negativo Al negativo aquí De la batería Y más o menos Ahí tendríamos ¿Verdad? La implementación De nuestro diseño De las 6 placas De 100W En un arreglo 3 y 3 3 en paralelo A un controlador De 20 amperes Y 3 en paralelo A un controlador De 20 amperes Y este pudiera ser El PWM Que ya mencionamos Porque como son De 100W Pues maneja Bastante bien O aceptable De 18 voltios Que es la salida De este 18 voltios Que es la salida De De la placa A los 12 voltios Que sería El controlador De carga Y nuestras Dos baterías En paralelo Para hacer entonces El banco De 200 amperes Ahora Así que con esto Terminamos Este ejemplo De un sistema Offgrid